Señor chichar de melguito Yo le pagaré más juego Cuando la tierra me dé calor Y se hayan pasado los aguaceros Cuelga la noche de un farolito De un farolito de hierro Señora chichara No me dejes sin chicha roja Todo el invierno Señora chichara Señora chichara Señora chichara Señora chichara Brilla la huella sobre el camino Sobre el camino de piedra Suena en el viento Que mi destino es solo cantar Señora chichara Señora chichara Señora chichara Señora chichara Señora chichara Me he desvelado Me he descontrolado Me he desayunado Con el alba que me ilumina Cumbia, bocinas, bolitos en la esquina Y una leve, leve mejoría Cambio No hay mañana No hay promesa No hay mapa Sobre la mesa No hay nada Señora chichara Demontra su veneno Después le pago Señora chichara 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 ¡Gracias!